A ver, déme el control, Tomás, por favor. Déme el control, Tomás, por favor. Es que eso es la mejor parte, yo no lo puedo hacer. Clarito, yo no lo voy a hacer. Déme el control, eso es la mejor parte. Niña, cierren los ojos. Déme el control. Cierren para acá. No, desatérenme el control. Pero Betty, fuérate. ¿Cómo apago esto? ¿Cómo apago esto? Dame grande película. Niña, ahí. ¡Ay, no! Sí, esta aberrante película queda confiscada. Y el lunes a primera hora tendrán que rendirle cuentas al señor director. Venga, a sus dormitorios. ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Ay, Esteban! ¡Vamos! Pero cuéntate. ¡Cállese y vamos a dormir! ¡A dormir! ¡Cállese y a dormir! ¡Cállese y a dormir! ¡Volando! ¡Caminando, jovencito! ¡Caminando, jovencito! ¡Ya no saquen el turiento! ¡Vale! ¡Cállese y a dormir! ¡Cállese y a dormir! ¡Cállese y a dormir! ¡Algo! ¡Cállese y a dormir! ¡Cállese y a dormir! ¡Cállese y a dormir! Mentir, la verdad es que este tipo de películas es destitución. Y a mí lo que más me preocupaba es que tuvieras ese tipo de espectáculos tan desagradables. Bueno, pero lo bueno fue que tú llegaste y ya nos salvaste a las niñas y a mí del oso. Qué horror. Oye, mía, ten confianza en mí hoy y siempre. ¿De acuerdo? Sí, claro. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? Ay, sí, qué susto. Casi me caigo. Ay, no, gracias, gracias, sí. Ay, es que si no fuera por ti me hubiera caído ahí, qué oso, si alguien pasa. Ay, no, gracias, si alguien pasa. Qué cariñosita anda mía con el prefecto, ¿no? ¿Segura que no te lastimaste? No, no, de verdad, sí estoy bien. Oye, ¿vas a regresar a tu casa? Bueno, como tú no terminé el fin de semana... No, es que... No sé, yo creo que me voy a quedar aquí porque no quiero ir a mi casa. ¿Te gustaría salir a comer algo? Pero es que yo tengo que pedir permiso, ¿vale? Eso, así. ¿Quién da permisos aquí? ¿Yo, no? Sí, ¿verdad? ¿Qué te antoja? ¿Amburguesas? No, pero espérame. Lo que pasa es que... No, espérame. Una vez más. Es que... No, no voy a dejar que se la lleve. Mía no puede salir con Esteban, con él no. Perfecto. La cara ya está, el pelo ya está. Ay, no, qué perfume dispongo. No, 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 esto es muy dulce para hoy. No. Yo creo que este... Ay, no, ya sé. ¿Quién pasa? ¿Se puede? ¿Sí? Sí, pasa. ¿Estás bien, Vico? Sí, un poco cansada por los exámenes y tareas, pero bien. Ok. Oye, ¿no has... No sé, ¿no has visto a Mía? ¿No está por aquí? No, no está, pero mira, Miguel, no echarme la onda, pero si te quedas aquí nos van a regañar, ¿ok? Ok. Bueno, si la ves, por favor, dile que necesito hablar con ella. ¿Sí? Ajá. Es urgente. Sí. Bueno. Ánimo. Oye, oye, ¿a dónde crees que vas, eh? ¿Dónde vas? Mira, Charito, recibí tu mensaje, pero no te interesa, ¿ok? Yo me voy a donde se me pegue la gana. Primero escúchame, ¿sí? Escúchame. Es que me chocas, o sea, de verdad tengo que irme. Es que, Esteban, no confies en ese cuate, por favor. Mira, me da mucha lástima que tú no lo apruebes, pero pues la que va a ir a comer con él soy yo, no tú, ¿ok? Así que bye, bye. Adiós, Charito. Mía, Esteban es en la logia. ¿Qué? Mía, ¿por qué crees que ese cuate siempre se la trae a bajar contra nosotros? ¿Por qué crees que siempre nos está molestando? Pues porque es en la logia. No, no te creo nada. Tú estás inventando eso para que yo no salga con él, o sea, ni al caso. Esteban no tiene cara de ser de eso. Claro, no me extraña. Si no sales corriendo es para ver qué trapito está la moda o para ver si tu papá ya está con su novia, ¿no? Por eso no te comprometes a nada. ¡Uy, déjame, déjame! No, por eso te mereces lo que tienes. ¡No te oigo! ¡Suéltame yo! ¡Me chocas! No te voy a oír nada de lo que digas nunca. ¡Miguel! Mía, ¿qué tal? ¿Ya estás lista? No, es que ¿sabes qué? Me abrió mi papá, ¿no? Y pues no. No me da permiso para salir hoy. Qué lástima que lo iba a un lugar muy especial, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Sí, yo creo que es mejor otro día. ¡Vale! Ay, lo peor de todo es que estoy segura que me voy a sacar un uno. Porque ya no tuve ni chance de estudiar nada. Y aparte, todo por culpa de quién, ¿no? De Augusto, obvio. Bueno, ¿pero qué no ibas a estudiar el domingo? Pues sí, pero se lo corrí por mí. Pues no tuve ni chance de hacer nada. Y cuando llegué, abrió el libro y pues obvio me quedé dormida. No sé de qué te estás riendo. Si te estoy hablando, muy en serio. Ven, yo también. Escoge una mano. ¿Qué, qué, qué es? Esta. Amiga, me imaginé que no ibas a poder estudiar, así que te hice un lindo acordeónico. ¡Ay, guau! A lo mejor amiga del mundo te quiero, amiga. Escóndelo bien, Selena, ¿ah? Claro que sí. Nos vemos al rato entonces, ¿ok? Cuidado. A ti también te hice uno. Me imaginé que tú tampoco ibas a poder estudiar. Porque además con esas lagrimitas es imposible, así que toma. Gracias, Mía. No me digas que me estuviste buscando. Pensé que le estabas cambiando los pañales a tu amiguita, Mía. Ay, por favor, ¿otra vez te vas a poner celosa por esa tipa? Miguel, por favor, ¿crees que soy tonta, verdad? Te estás muriendo por Mía y yo no pienso estar en medio. Entiéndelo. Se terminó, ¿sí? Vaya. Mira, mira, mira. Yo solamente estoy cerca de Mía. Porque estoy con su papá y porque trabajo con su papá, ¿me entiendes? Ajá. Pero yo no siento nada por ella. No me digas, Miguel, ajá. Mira, cuando tengas el valor para decirme las cosas y enfrentarte a mí... Lo que pasa es que tú no me estás entendiendo, Julieta. Nada, nada, nada. ¿Cuántas veces te lo he explicado? ¿Cuántas veces te lo he explicado? No me lastimes más, ¿ok? ¿Algún problema, Julieta? No, vámonos a casa y a ver. ¿Qué te gusta? Oye, oye, Teo. Suéltame. ¿Qué te pasa, güey? Que ya no te aguanto más. Ay, qué pasa. Cuidado. Oye, cuéntalo, cuéntalo. Ey, si el líder nos está peleando. Ey, háblame. Ya, suéltense. Ya, déjalo. Últimamente no se le puede ni hablar a este baboso. Pasa. ¿Estás bien? Lupita, ¿qué le pasa, Pío? Ya no pasa nada, no pasa nada. Mirá, no te lo puedo. No, ¿pero qué tiene con Miguel? ¿Qué le hizo? No sé. Lupita, dime, ¿por qué le pega? Miña, por favor, no me preguntes más, ¿sí? Por favor. Bueno, alumnos, vamos a empezar la clase. Por favor, cierren sus computadoras, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la guerra de la independencia. El 21 de septiembre de 1792 se instaló en Francia la convención. Uno de sus finalidades era revisar la constitución de los revolucionarios que habían redactado el año anterior. Ay. ¿Qué pasó con los celulares? Ya les dije que es un ruido muy antipático. Por favor, cierren sus celulares. No querrán que vayan a dar todos los celulares a la dirección, ¿verdad? Bueno. Ese mismo día se proclamó la República Francesa y el 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado. Adelante. Ay, gracias, maestra. Perdona que le interrumpa. Pero es que quería ver si no se le ofreció un tecito o algo para la garganta, porque pues de tanto hablar a lo mejor ya la tiene que seca. No, 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 muchas gracias. No necesito nada. Gracias. Oiga, le quiero hablar, por favor. ¿Sí? Es que fíjese que necesito hablar con Lupita. A ver si le permitiera salir tantito, porque es un problema familiar. Está bien, está bien. Lupita. Lupita, ¿puedes salir con la señorita Mayla? Por favor. Ay, me dijo señorita. Qué amable, muchas gracias. Acá ahí le mando unas uvitas. Era así. Y con mirecita, con cata. Puedes salir, Lupita. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Qué buena onda de maestra, ¿verdad? Con permiso. Vamos. Gracias. Y bueno, continuamos. Varios países europeos, Inglaterra, Rusia, Austria, Rusia, Holanda y los estados alemanes, se declararon la fiesta franja. Napoleón se hizo coronar en la catedral de Nuestra Señora de París, más tarde en Milán. Aquí terminamos la clase. Ay, mía, 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 escúchame esto, ¿sí? Estoy súper asustada porque ya sigue el examen. Va a estar súper difícil. Ya sé, es en la clase que sigue, pero... Es que ¿por qué tenemos examen cuando fue imposible estudiar? ¿Estás ojo que este fin de semana fue imposible? ¿Eh? Más para mí. Claro, claro, mira, con todo eso de la noviezucha de tu papá fue imposible. Claro que lo sé. Es que no entiendo. No entiendo cómo una persona puede ser tan mala, Selena. O sea, está hablando de alguien que ya se murió, de alguien que ya no se puede defender. ¿Por qué me dijo todas esas cosas de mi mamá? Pues sí, pero lo importante es que tu papá ya te aclaró todo, ¿ok? Así que, por favor, amiga, cambias esa cara, me das una sonrisa y ya va, ya no hables de eso. Ok. Mira, mejor voy a buscar a Lupita porque esa niña me debe una respuesta. Ok, nos vemos en la... Ok, ok.